Música Se reportó un aterrizaje forzoso de una avioneta en unas parcelas cerca de la comunidad de Coyotillos Se acudió al servicio y bueno, se encontró una avioneta que solamente era tripulada por el piloto y el copiloto Vi una aeronave, un jet tipo Sabre, que venía de la ciudad de Celaya Y al parecer tuvo problemas con algunos instrumentos, indicativos de combustible Se trasladó nada más al piloto, traía unas contusiones únicamente para descartar cualquier otra lesión Un aterrizaje forzoso se vivió a un par de kilómetros del aeropuerto intercontinental de Querétaro Justo a la altura de la comunidad de Coyotillos Una aeronave tipo Jet Sabre, con matrícula XBMMB, proveniente de la ciudad de Celaya Aparentemente sufrió de una falla mecánica, lo que provocó que aterrizara de emergencia en un campo de cultivo El jet era tripulado únicamente por el capitán de la aeronave, Luis Enrique Salazar Garibay Y el primer oficial, Alejandro Isaias Carrillo Inmediatamente se dio el arribo de los cuerpos de seguridad del estado Quienes mantuvieron presencia en la zona hasta descartar cualquier riesgo De una aeronave que había tenido un percance cercano al aeropuerto Se expusieron las diferentes unidades, llegó seguridad pública municipal, llegó protección civil municipal Empezaron a llegar todas las demás corporaciones En este momento se están retirando las unidades de emergencia Luego de acudirán tras el reporte del desplome de una aeronave En lo que al parecer se trata de un aterrizaje forzoso Los paramédicos especializados atendieron a la tripulación Determinando el traslado del piloto de la aeronave al Hospital General de Querétaro En donde sería revisado por lesiones menores La zona fue cubierta por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estos últimos a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil Comenzaron con las investigaciones para vislumbrar qué fue lo que sucedió Mira, la investigación orientada primero más que nada a todo el sistema del avión Todo lo que son motores, sistema hidráulico, todo Incluyendo lo que son las bitácoras por escrito De haber sido que alguna línea de combustible se haya tapado O algo de esa naturaleza Por eso no tenemos la falla en sí No te puedo dar una respuesta a cuál fue la falla Mira, ahorita que la aeronave queda resguardada por Sedena Mientras se mandan a los peritos Ya los peritos evaluadores determinan Y posterior se levanta la aeronave y se lleva a resguardar al aeropuerto El interior de la aeronave también fue revisado por elementos de la Policía Federal Para descartar cualquier hecho ilícito Mira, por normatividad, Policía Federal es la que interviene al momento del accidente y Sedena Ellos son los encargados de verificar De hecho, Policía Federal ya hizo su inspección visual Ya verificó que no haya nada ilícito a bordo de la aeronave La aeronave está totalmente en regla No hay ningún problema en cuanto a su documentación Vamos a ver el peritaje técnico En todo momento el aeropuerto intercontinental de Querétaro continuó sus trabajos de manera normal Y no se tuvo ninguna alteración en sus operaciones Todo sigue normal, la operación sigue normal No es un asunto de una emergencia Esto se suscitó entre las 8.50 y 8.55 Avisó a la torre de control que traía un problema Que iba a tener un aterrizaje forzoso Y la torre le contestó y le autorizó el aterrizaje Y obviamente en ese momento se le informa al CREI Que es nuestro servicio de bomberos, por decirlo así Este jet será retirado en el transcurso de las próximas 24 horas Ya que se necesita desarmar el avión La Dirección General de Aeronáutica Civil ya investiga el caso Juan Carlos Rablin, Noticieros, Televisa